Ante la renuncia de Marta Duarte a su cargo de Secretaria de Hacienda del Distrito de Barranca Bermeja, el gobierno del alcalde Alfonso Lejas Manrique acaba de designar como su reemplazo al contador público Juan Pablo Ariza Castañeda. El nuevo funcionario del gabinete distrital viene de desempeñarse como alto directivo de la empresa Aguas de Barranca Bermeja y ha ocupado la Secretaría de Hacienda en las alcaldías de Julio César Arrila Torres, Cristina Pérez Cañas, Elkin David Bueno Altagona en su tercer gobierno y ahora en la administración de Lejas Manrique. Esa designación es un voto de confianza al señor alcalde y me llena de orgullo y gratitud hacia él. Pondré toda mi capacidad y compromiso para desempeñar tan noble cargo, tan fundamental para el desarrollo de nuestro distrito, le dijo a Enlaces Noticias el nuevo secretario de Hacienda Distrital, Juan Pablo Ariza Castañeda.